Cuando estén al lado de su esposa o de su novia y si tienen alguna amiguita por ahí, apaguen el celular, porque no hay nada más peligroso en este mundo que una mujer celosa con indicios y buen olfato. Usted puede estar juiciosito mirando televisión, cuando ella... Los niños van allá, mamá, mire que le voy a prestar el computador. ¡Shh! ¡Es en la jeta! ¡Shh! Pero, ¿qué pasó? Hay un celular vibrando. Y yo... ¿Qué, qué? Dijo, sí, hay un celular vibrando. Y es el suyo, papito. Yo, ¿qué? ¡Esto está loca! Oye, yo me concentré y sí, el celular... Y yo por dentro decía... Pero yo le he dicho que no me llame aquí a la casa. Y mi mujer... Sí, papito, es el suyo. Y tiene tres notificaciones. Cuando abrió el cajón de la mesita de noche, ahí estaba el celular... Dijo, mire, yo lo volteé a mirar, era el número de ella y yo... Yo le cogí... Este, a ver... Yo no contesto desconocidos. Y ella acá... Usted me crea mi... Huevona. Mire, me mamé de esta situación con usted. Yo ya no sé qué esperar de usted. Usted déjela que hable. No le diga nada. Usted simplemente quede así, acá, así. A ver, siga. Usted debe aprender a reaccionar para que maneje la situación. Llámela por el nombre completo o dígale hermana. Mire, hermana. Mire, hermana. Mire, hermana. Que se le vaya el aire es importante, ¿no? Mire, hermana, yo... ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡Mierda! ¿Mosa de qué? ¿A dónde tengo moza? ¿Mosa de qué? ¿Quieres llamar? Llame, vea. Llame, llame. ¿Quieres llamar? Llame. ¿A dónde tengo moza? ¿De qué? ¿Quieres llamar? Llámela. Devuélvale la llamada. A ver, ¿qué le contesta? Pues devuélvamos la llamada. No, pere. Tampoco. Estoy mamado de esta mierda, hermana. A toda hora con lo mismo. Yo donde moza tengo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, al trabajo a la casa. ¿A dónde? ¡Oh! Dele la espalda. ¡Oh! Miren, yo me estoy mamando de esta mierda, hermana. Nosotros ya no tenemos tranquilidad. La cara de serio, ¿no? ¿Ah? Solloce un poco. Un día de estos. Ay, que la hace sentir como un culo. ¡Ja! Mire, un día de estos. Escucha. Un día de estos. Me voy a aburrir. Y usted me va a perder. Mi mamá sí me dijo. Si ella se agarra a llorar, usted está acá, ¿no? Si ella se agarra a llorar en ese momento, usted le dice. Un día de estos, usted me va a perder. Mire la espalda, pero mírela, ¿no? Si se agarra a llorar, váyase hacia ella, pero en una actitud conciliadora. Ya. Amor, ya. Claro, ya usted no está peleando. Usted está ya bajo la marea. Y ella. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¡Ch! Ya, amor. Ya. ¡Ey! Amor, bebé. Que se le salga el maluma. Eh, prisa ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!